Más allá de lo que está ocurriendo internamente a nivel nacional, él trae ganas de expresar sus opiniones sobre la tragedia en la Franja de Gaza y obviamente sobre el peligro que significaría la dolarización que ha propuesto mi ley para Argentina. Mi querida Lina, te mando un abrazo y siempre mi reconocimiento por estar en estos temas que pueden no ser entendidos por muchos y hasta podrían criticar la cobertura que les damos más allá de la ideología o de qué lado de la mesa estén, sino por falta precisamente de información y eso hay que reconocértelo siempre. Mi querido Toño, te mando un abrazo también a ti y bueno, pues desde aquí la solidaridad y el llamado también. ¿Por qué no? Desde esta humilde trinchera a que por el amor de Dios pare ya esto que ha costado tantas vidas, pare ya esto que está cobrando vidas de niños inocentes, de mujeres inocentes, de hombres inocentes, más allá de si fue jamás el que inició el ataque, que si Israel tiene derecho a defenderse. Estamos hablando de familias, familias como la de Amet que entrevistaste ayer, mi querida Lina. Sí, Vicente, yo creo que esto es un tema de humanidad, ¿no? Yo no veo la forma en que salgamos como humanidad del tema de Palestina sin una reflexión. Llegamos al punto tal en donde se deshumanizó a tal grado a un sector de la población, en este caso a los palestinos, específicamente árabes, porque también hay palestinos judíos, ¿no? Eso también hay que entenderlo, hay palestinos católicos, palestinos de todas las religiones. Sin embargo, este sector palestino, árabe, pues llegó al grado de tal deshumanización que las Fuerzas Armadas Israelíes pueden llegar y matar, que fue el caso el día de ayer, un niño que estaba en Cisjordania, que es la otra parte de la Franja de Gaza que queda del territorio palestino. Estaba el niño jugando, un niño de nueve años, y lo mataron, ¿no? Por estar en la calle. O sea, ese tipo de cosas creo que no basta con nombrarlas. Ahmed, después platicando con él, también nos decía, solo las movilizaciones pueden ayudarnos, ¿no? Ya pasamos el tiempo de solo el diálogo, solo etcétera, etcétera. Y la comunidad palestina, hay que decirlo, está muy agradecida de todas estas movilizaciones a nivel internacional que se están dando, especialmente lo comentaba el día de ayer que fue este Día Internacional de Solidaridad con Palestina que se viene implementando desde hace varios años, ya que este genocidio, esta ocupación no es nueva. Entonces, saber que la gente, entre más información tengamos, porque hay un gran cerco mediático que es lo que se enfrenta, por ejemplo, el gobierno de México, el internacional, ¿no? Son el New York Times, el Washington Post, quien cuentan qué está pasando en México. Pues también en el caso de Palestina hay un gran cerco mediático, y también no solo a lo interno de Palestina, sino a nivel internacional no nos llegan esas noticias. Así que yo siempre estoy muy agradecida de que aquí podamos hablar de todos estos temas, esperando que sirva un poco para hacer conciencia, porque ya lo reiteraba también Toño hace unos momentos, no es que estemos del lado de Hamas, del lado del Estado de Israel, más bien es un tema ya de humanidad. O sea, es el punto más crítico al que hemos llegado de ver, no ha habido otro fenómeno, otro conflicto más bien de este calibre que haya asesinado a tantos niños en tan pocos días, ¿no? Estamos hablando de que en un mes, bueno, ya casi dos meses en realidad, qué rápido se ha ido, más de seis mil, cerca de seis mil niños y niñas han sido asesinadas por el simple hecho de ser palestinos, no porque sean terroristas, no por cualquier otra cosa, y creo que ante eso tenemos que seguir alzando la voz, siguen convocándose acciones, hay que hacer conciencia sobre todo lo que implica este genocidio, no solo es el genocidio en Palestina, sino que lo que lo sostiene, ¿no? Que son una red de complicidades, de negocios a escala internacional, ya lo hemos dicho también aquí, no solo es Cemex, es HP, Spumas, Burger King, Starbucks, etcétera, quienes están sosteniendo esta ocupación y financiándola especialmente, bueno, el gobierno de Estados Unidos. Así que, pues, un gusto ver que incluso gente en la audiencia estuvo el día de ayer en este espacio, en esta marcha, esperando que nos encontremos también más seguido en otras protestas por este y otros temas, claro está. Mi querida Lina, también compartamos tus redes sociales para que continúe la gente que así lo desee de esta audiencia diferente, inteligente, informándose desde tu visión y desde tu trinchera, por favor. Muchas gracias, Vicente, pues a mí me encuentran todos los días, a veces más enferma, otros días menos. Aquí en Sin Censura, todos los días aquí estamos con Toñito, con Vicente, y en mis redes sociales también lo encuentran en x, en arroba, Alina Duarte, guión bajo, o el tiempo que dure, x, como diría Elon Musk, en threads y en Instagram, guión bajo Alina Duarte, y también ahí estaremos subiendo, sobre todo, cosas de Palestina, hemos estado subiendo en de raíz, guión bajo media, así que también allá les esperamos para ir a la raíz de las cosas. Te mando un abrazote a ti, Vicente, mi querido Toño, don David, Ceci, a todo el maravilloso equipo y a la audiencia de Sin Censura. Gracias, querida Lina. Un abrazo para ti, nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, hablando con nosotros Sin Censura.